Ping Pong ¡Hoy! 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 ¡Jajaja! ¡Suscríbete! Conoces a Cenicienta, Cenicienta, Cenicienta Conoces a Cenicienta que limpia todo el día ¿Has visto a Cenicienta? Cenicienta, Cenicienta ¿Has visto a Cenicienta y su zapato perdido? Cenicienta Cenicienta es una chica muy buena Ella vive con su padre, su malvada madrastra y hermanastras Pronto, su padre fallece Su madrastra le dice Debes limpiar y lavar la ropa Un día hay un baile en el castillo Así que su madrastra y hermanastras Se visten con hermosos vestidos y lindos zapatos Yo quiero ir al baile también Dice Cenicienta Su madrastra lanza fríjoles a la chimenea y dice Recoge todos los fríjoles Y te prometo que te llevaré Entran unos pájaros y recogen todos los fríjoles Ahora todos los fríjoles están recogidos Y ella pregunta Por favor, llévame al baile Pero su madrastra dice No, tú no tienes un hermoso vestido O unos lindos zapatos Y la madrastra solo lleva a sus hermanastras al baile De pronto, aparece el hada madrina Ella usa su magia en una calabaza Un ratón Y una lagartija ¡Ring! El hada madrina agita su varita Un carruaje, un caballo y un conductor aparecen Cenicienta tiene un hermoso vestido y lindos zapatos El hada madrina dice Debes regresar antes de la medianoche Cenicienta va al baile El príncipe ve a la hermosa Cenicienta ¿Bailarías conmigo? Pregunta él El príncipe solo baila con Cenicienta ¡Ding! 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 Son las dos en punto Cenicienta corre y pierde su zapato de cristal Entonces el príncipe encuentra el zapato Los sirvientes buscan por la dueña del zapato Finalmente, llegan a la casa de Cenicienta El zapato calza perfectamente ¡Guau! ¡Le queda perfecto! Cenicienta se pone los zapatos de cristal para ir al castillo El príncipe dice Finalmente, te encontré Cenicienta se casa con el lindo príncipe Y viven felices para siempre ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!